Corría el año 2006 cuando Alberto Royuela denunciaba al fiscal Menas ante la magistrada jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret Burgués. En esas mismas fechas, tres jueces de Jaén compartían amante, una misma amante, abogada, con la cual se veían empleitos también. El reglamento del Consejo General del Poder Judicial establece que si un magistrado está en una misma plaza que su mujer que fuera abogada, el magistrado tendría que cambiar de destino a otra plaza donde no ejerciera su esposa como abogada. Pero el Consejo General del Poder Judicial y su reglamento nada dicen de que la abogada sea una amante del magistrado. Entonces no tiene ninguna obligación el magistrado de pedir cambio de destino. El ambiente entre 2007 y 2017, en los juzgados, no solamente de Barcelona, sino de Jaén y de toda España, pues es un ambiente bastante promiscuo. Como Noé cuando se emborrachó y se puso desnudo, sus hijos acudieron con sus mantos a tapar la desnudez de Noé. Así, los fiscales provinciales con sus togas tapan la desnudez de sus jueces y de otros fiscales. Ocultar el escándalo y evitar la revisión de miles de juicios y de miles de sentencias realizadas por jueces en situaciones indebidas. Siendo Vox Populi, que tres magistrados de Jaén compartían una misma amante que era abogada, los tres magistrados no iban a cambiar de destino por tener un amante abogada. No parecía lógico en sus perspectivas de carrera. Tampoco ningún abogado se atrevía a denunciarlo, ni ningún procurador, ni ningún fiscal. Había que taparlo todo, como los hijos del viejo Noé taparon la desnudez del viejo patriarca y padre. En 2019 lo puse en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción derivó mi denuncia a la Fiscalía de Jaén. El fiscal jefe de Jaén me abre diligencias penales por diferentes delitos de injuria y calunia magistrado en función de su cargo. O sea, una denuncia mía ante la Fiscalía Anticorrupción genera unas diligencias penales contra el denunciante. Este mismo fiscal jefe es el que archiva la diligencia abierta contra un fiscal llamado Grinda por un caso de pederastia en la provincia de Jaén. No es de extrañar que en una situación como esta el órgano gubernativo de los jueces acabase enfermando. El fiscal Maza muriendo repentinamente. El magistrado Díbar muriendo repentinamente. El abogado denunciante Ignacio Peláez muriendo repentinamente. Y la propia amante de los tres jueces muriendo repentinamente. Es todo por hoy amigos. En el próximo capítulo continuará. Hablaremos de los chalets de las magistradas y magistrados de aquí de Jaén.